Soldados de la 5ª Brigada de la 2ª División del Ejército, en coordinación con la Armada Nacional y la Policía, han logrado la captura de alias Mapaná, presunto cabecilla del Frente Garamilcar Grimaldos Barón del ELN. Fue capturado Emilio Duarte Mosquera, alias Mapaná, quien se venía desempeñando como cabecilla principal de la Red de Apoyo al Terrorismo del Frente Edgar Garamilcar Grimaldos Barón, frente que delinque en el sur de Bolívar, especialmente en los municipios de Yondó y Cantagallo, y quien sobre él pesaba una orden de captura por los delitos de rebelión y concierto para delinquir en el área de su jurisdicción donde estaba delinquiendo. El capturado de 44 años de edad y 11 dentro de la organización, según las autoridades, fue capturado en la vereda Puerto Matilde, jurisdicción del municipio de Yondó, Antioquia. Este bandido tiene una trayectoria criminal de más de 10 años, iniciando como colaborador de dicho frente, aproximadamente en el año 2009. Este venía adelantando actividades criminales alineadas con la imposición de impuestos de guerra a los diferentes rentas por explotación ilícita, yacimientos mineros, compra y venta de pasta a base de coca. Asimismo, llevaba a cabo extorsiones a los diferentes gremios que trabajan en esa región del departamento de Antioquia y sur de Bolívar, como son de transportes, ganaderos y palmicultores, y algunos contratistas de copetrol. Estaría implicado en delitos de extorsión a diferentes gremios económicos del Magdalena Medio y de igual forma habría participado en la instalación de un artefacto explosivo tipo cilindro en febrero del año pasado sobre la vía que comunica Yondó con Barranca Bermeja. Bueno, estas son operaciones muy importantes que se desarrollan siempre con una base y es la información, información que proviene de la confianza que esta población civil ha tenido en sus soldados, ha tenido en la fuerza pública, y que nos lleva a seguir en esta ofensiva contundente en el sur de Bolívar, donde hemos capturado el cabecilla de este mismo frente en el mes de diciembre, la cabecilla del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa en el mes de marzo, en el municipio de Cimití, sur de Bolívar, y demás operaciones. Alias Mapaná era requerido por orden judicial y fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para responder por el delito de rebelión y concierto para delinquir.